Bueno, fíjense ustedes esta noticia que ha caído muy mal, por cierto, en el ámbito deportivo. Hablamos del apresamiento de este ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Lhotel. Vamos a contactar ahora con nuestro compañero Frank Camilo. Está con nosotros. Él tiene todos los detalles sobre este caso. Sobre todo, cómo se ha recibido desde la esfera del deporte de la República Dominicana. Frank, muy buenas noches. Buenas noches. Ha caído muy mal definitivamente lo que está sucediendo con Octavio Lhotel por su presunta vinculación con César, el abusador. Porque Lhotel es un pelotero, un ex pelotero de Grandes Ligas con experiencia de 13 equipos. En su momento fue para Lhotel un récord y para las Grandes Ligas el hombre con más camisetas. Y fuera del béisbol se le conocía un negocio, su principal negocio, un colegio. Precisamente Neftalís Ruiz estuvo por allí tratando de conseguirnos esta historia. Este colegio es una de las inversiones más publicitadas del ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Lhotel. El Santa Bárbara está ubicado en Mirador Norte y en sus instalaciones o para la Escuela de Gimnasia para Niños o de Gym. El colegio tiene una matrícula superior a los 650 niños, según dijo el propio Lhotel en un reportaje reciente. La Escuela de Gimnasia ha dado frutos con logros en competencias nacionales e internacionales. Varias veces Lhotel habló en público del proyecto que le da satisfacciones especiales según sus propias palabras. Lhotel, de estilo extrovertido, hizo una carrera sin manchas y nunca fue reconocido por faltar al deporte en el terreno de juego. Lhotel jugó durante 15 temporadas en Grandes Ligas y devengó algo más de 41 millones de dólares en su carrera. Neftalís Ruiz, CDN